vamos a hacer un nuevo gobierno junto a todos los servidores públicos que sea más pequeño y que te sirva a ti vamos a establecer a puerto rico como un destino global a fortalecer nuestro sistema de salud vamos a simplificar los permisos y la burocracia igual paga por igual empleo y un maletín empresarial para la mujer vamos a hacer grandes cambios estamos listos para gobernar y juntos construir el nuevo puerto rico y